En convención, un usuario de la EPS Sanitas expresa su inconformidad por el mal servicio en la entrega de medicamentos. Hablamos del señor Jorge Eliezer Manzano, de 66 años de edad, quien enfrenta serios problemas de salud como hipertensión, diabetes y, por si fuera poco, complicaciones renales y cardíacas. He tenido innumerables problemas con la entrega de la droga porque entregan esa parte únicamente, entregan la mitad o una tercera parte, después uno va y entregan otros dos medicamentos. Hay momentos en que se han perdido los medicamentos porque la respuesta que me dan es ya la fecha de entrega pasó y se pierde el medicamento y a mí me ha tocado que comprar eso. Yo padezco de diabetes tipo 2, soy hipertenso, soy diagnosticado de POC, aparte de eso tengo complicaciones de riñón y algunas cosas que se vienen presentando en el corazón. Entonces, realmente uno está como viviendo horas extras y quisiera como vivir un poquito más, pero está uno en manos ya no de los médicos sino de las farmacias para que le entreguen la droga, a la que uno tiene derecho porque mensualmente el descuento sí viene en la nómina, pero a la hora de la entrega no, se quedan con hechos. Solicitan a la empresa encargada mejorar la prestación del servicio teniendo en cuenta que es la vida de los pacientes la que está en juego. Que no jueguen con la vida de los pacientes y los funcionarios encargados de todo este tema de salud que por favor para eso los pone allá el gobernador o el presidente de la república para que nos colaboren a la gente, pero también se hacen los de la oreja gacha y no son capaces, así conozcan el caso, no son capaces de hacer una llamada para ver qué pasó con este tipo, lo vamos a dejar morir o qué va a pasar. Usuarios indican que las inconsistencias en el suministro de sus medicamentos representan un riesgo para la salud, ya que las demoras ponen en peligro el control de enfermedades crónicas que exigen una dosificación continua y sin interrupciones.